El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Los que saben de política aseguran que el nuevo liderazgo surge con la venia del nacional, esto en el sur de Tamaulipas, que se trata de un hombre que ha dado resultados en las urnas y en su quehacer político, una figura que, dicen, brilla con luz propia y que tiene todo a su favor, menos la consideración del Comité Directivo Estatal del PAN y que la brecha ha crecido al dejarlo fuera de algunos eventos políticos. Aunque también mencionan que eso no le importa mucho, porque comulga con el dicho aquel, estando bien con Dios, aunque los santos se enojen. Y quizás tenga razón, pero los panistas tendrán que reconocer que en Tamaulipas, su líder estatal les ha quedado a deber, porque en lugar de crecer, han retrocedido. Les guste o no, la prueba es el pasado 6 de junio. Por lo pronto, el sur de Tamaulipas brilla en el escenario nacional. Los panistas están convencidos que el cachorro, lejos de unir, dividió, que sus cuestiones personales lo llevaron al vacío. Y como en política nadie duerme, surgió un grupo emergente, dispuesto a todo para recuperar lo perdido. Claro que en el proyecto ya no hay cabida para el grupo Reynosa. Hoy, el panismo del sur de Tamaulipas vislumbra la posibilidad de alcanzar por primera vez el control del poder, pero de la mano de la dirigencia nacional. Está usted informado.